Modelo alternativo del riesgo sistemático Introducción Los inversores se encuentran en incertidumbre a la hora de tomar sus decisiones de inversión y asignar precios esperados a los diferentes activos en los cuales invierten su riqueza. La búsqueda de un modelo afinado para la valoración de sus diferentes activos financieros es hoy en día uno de los desafíos que cualquier inversor o analista del mercado, quienes se realizan preguntas tales. ¿De qué depende del precio de un activo? ¿Son predecibles los precios de los activos de manera certera? El modelo de valoración del precio de los activos financieros, conocido como el modelo KPM, es uno de los modelos más utilizados para determinar la tasa de retorno requerida para un activo. Modelo KPM El KPM es un modelo que describe formalmente la relación entre el riesgo y el rendimiento. Es utilizado de una manera práctica para observar el riesgo y el rendimiento que pueden ser requeridos en los mercados de capital. También sirve como un marco general para comprender el riesgo sistemático, la diversificación, la prima de riesgo, sobre la tasa libre de riesgo que es necesaria para atraer capital. La aversión al riesgo Se asumen los siguientes supuestos. Los inversionistas son personas aversas al riesgo. Los inversionistas cuidan el equilibrio entre el retorno esperado y la variabilidad asociada para conformar sus portafolios. No existen fricciones o fallas en el mercado. Existe una tasa libre de riesgo a los cuales los inversionistas pueden endeudarse o colocar fondos. No existen asimetría de la información y los inversionistas son racionales, lo cual no implica que todos los inversionistas tienen las mismas conclusiones acerca de los retornos esperados y de las desviaciones estándar de los portafolios factibles. La importancia del factor beta Beta es el riesgo no diversificable y que depende del riesgo de ese mercado. Los mercados de empresas similares tienen riesgos similares, como las aerolíneas, ferrocarriles o empresas petroleras. La importancia del factor beta